Está todo por el suelo Y mi forma de mirar Y me dice el noticiero Que ya todo sigue igual Y mi ropa solo huele A tu burro de ciudad Y lo que a mí más me duele Es que todo sigue igual Es que todo sigue igual Es que todo sigue Hacen reguas y cuajadas Que reclaman libertad Mientras hombres disfrazados Echan lengua sin parar Y mi ropa solo huele A tu burro de ciudad Y lo que a mí más me duele Es que todo sigue igual No ha pasado nada Y todo sigue igual, no ha pasado nada Y todo sigue Caminando por la calle, vemos gente deambular Es que no se han dado cuenta, de esta triste realidad Unos corren, nadie mira, todos hablan sin pensar Es que no se han dado cuenta, que ya todo sigue igual Y mi ropa solo huele, a tu curio de ciudad Y lo que a mi más le duele, es que todo sigue igual No ha pasado nada Y todo sigue igual No ha pasado nada Y todo sigue igual No ha pasado nada Y todo sigue igual Y todo sigue Y todo sigue Y todo sigue Y todo sigue Y todo sigue